Desde muy tempranas horas de la mañana de este martes 20 de agosto, pescadores que hacen parte de asociaciones de corregimientos como el Llanito, el Centro y San Rafael de Chucurí, protestaron al frente de las instalaciones de la Piscicola San Silvestre para pedir que sean tenidos en cuenta de manera más amplia en la contratación del proyecto de limpieza y mantenimiento de ciénagas, caños y humedales. Estamos desde las 5 de la mañana haciendo un mitis, un paro a la Piscicola San Silvestre. ¿Por qué? Porque nos están vulnerando los derechos de los pescadores. Como tal, nosotros estamos ahorita pronunciándonos y más tarde pues lo valdremos más en la vía pública directamente. ¿Por qué? Porque el señor alcalde no nos da una respuesta. En lo que tenemos nosotros, que nos están quitando los derechos de los pescadores que tenemos en el corregimiento del Llanito, la Sira, el Opón, Chucurí, Juan Esteban. Hay muchas asociaciones que nos están vulnerando el derecho. Los pescadores señalan que no se les ha socializado este proyecto de manera oficial, el cual es interadministrativo entre la Alcaldía Distrital y la Piscicola San Silvestre y afirman que no conocen aún el número de contratos incluidos en el plan. Por eso hacen el llamado a la administración local, ya que señalan que sus derechos como pescadores han sido vulnerados. El tema de la contratación en mi vereda, habemos dos asociaciones. De esas dos asociaciones contamos con 75 socios entre las dos asociaciones y nada más nos dio una participación. Tenemos dos monitores y 10 empleos. Del resto, vemos muy poquitos, muy poquitos para un complejo tan dañado como el que tenemos nosotros. Porque estamos pidiendo los derechos de los pescadores, porque hemos estado como ausentes en esas partes, tanto en la parte donde estamos nosotros, que es la ciénaga, donde hay pescadores, donde no han hecho el llamado, no han hecho una socialización con los pescadores dentro, para este proyecto con la piscicultura. Ante esto, el secretario del Medio Ambiente, Ludwin Gómez, afirmó que ya existe una mesa de diálogo con las asociaciones de pescadores, de donde se espera surjan acuerdos. Desde el gobierno de Jonathan Vázquez estamos comprometidos con la sostenibilidad de nuestros ecosistemas y el distrito de Barranca Bermeja. Por eso hemos decidido realizar este convenio con la Piscicola de Barranca Bermeja para hacer una limpieza de los cuerpos hídricos de nuestra ciudad, tanto en la zona urbana como en la zona rural. Estamos dispuestos, disponibles siempre, a que la ruta de conservación, de participación con la comunidad, del diálogo, sea la herramienta que nos ayude a sacar adelante estos diferentes procesos. Estamos en un proceso de diálogo con las diferentes comunidades de pescadores y el área urbana y el área rural para llegar a unos acuerdos que nos permitan desarrollar de la mejor manera este proyecto tan importante para la ciudad. Los pescadores esperan cuanto antes se dé inicio a este proyecto, ya que afirman que hace más de un mes debió haber empezado. Señalan que tienen esta necesidad laboral y que buscan aportar a la limpieza de estos cuerpos hídricos con la experiencia que los respalda.